Y se me va a pelear un poquito, no sé. Primero porque soy fumador y me vas... Ahí tendrías razón, me tenés que dejar de fumar, Alejandro, y ahí no te discuto. Ahora, ¿no querés que use el aire acondicionado también? No, al contrario. No, 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 no. La idea no es pelear y al contrario. No, es una broma. El uso es a veces adecuado. ¿Tienen algunos inconvenientes para la salud, sobre todo con los cambios climáticos y las personas que tienen algún tipo de inconveniente respiratorio? Por supuesto, sí. Sí, usado en una forma adecuada, el aire acondicionado produce confort en esta época del año, fundamentalmente en las oficinas, en los lugares de trabajo. El aire acondicionado debe usarse, ya que las altas temperaturas tampoco son beneficiosas para el organismo. Yo no voy a estar en contra del aire acondicionado. Sí, con algunas recomendaciones. Por supuesto, la temperatura del aire acondicionado, uno debe instalarla entre 24, 23 y 27 grados. Eso sería lo adecuado. Tampoco es útil que el aire vaya directamente a la cara de la persona, porque eso trae inconvenientes, sobre todo en la esfera respiratoria. No solamente el producir rinitis, a veces se secan las mucosas, sinusitis, faringitis, dolor de garganta, y en casos más extremos, por el mal uso del aire, por la poca limpieza que hacemos en los... Ahí quiero detenerme un segundito. Sí. Porque tenemos amigos asmáticos, tenemos amigos con problemas alérgicos importantes, y siempre, uno lo sabe, están combatiendo los ácaros, ¿no? Es decir, las alfombras del ambiente, ventilar cada una de las instancias de la casa, las cortinas, pero nos olvidamos que el filtro del aire acondicionado, si no lo limpiamos, también acumula una cantidad de polvo importante. Sí, por supuesto. Hay que hacer el lavado del filtro, es una cosa muy sencilla, porque en los filtros se acumulan polen, ácaros, que esos son fundamentales en el paciente que tiene atopía o alergia bronquial, entonces no solo el espectro del resfrío, de la rinitis, faringitis, sinusitis, sino también puede producir casos más graves, esa sequedad de mucosa, y reagudizar no solo los pacientes asmáticos, por los ácaros, los pólenes, sino también producir cuadros, neumonías por hipersensibilidad, o neumonías bacterianas también se pueden producir. O sea, los filtros hay que cambiarlos, por lo menos una vez por año, y hay que lavarlos, cosa que no todos hacemos. Ah, periódicamente, al menos una vez por semana, ¿no? Por lo menos cada 15 días sería lo ideal, porque se acumula, si uno limpia los filtros, ve que están llenos de polvo, de polen, y esos son los agentes causales. A ver, en una persona sin problemas respiratorios, el aire acondicionado fuerte, durante la noche uno se destapó, te levantás con un poquito de dolor de garganta, y pasó. En otras personas, con una sintomatología de base más preocupante, tiene las derivaciones que vos nos estás marcando. ¿Cuál es la recomendación? Para aquellas personas que tienen problemas. A ver, prenden el aire, enfrían la habitación, lo dejan un rato, lo programan para que se apague dentro de una hora y media, dos horas, hasta que uno se durmió. ¿Cómo hacemos? Ahí los modernos aires acondicionados tienen un sistema nocturno. El sleep. A la noche, uno puede o apagar, o utilizar la ventilación, porque el mismo cuerpo hace descender la temperatura. Entonces, uno puede utilizarlo con las medidas correspondientes, no en forma directa al cuerpo, o apagarlo, o usar el sistema nocturno, o el sistema de ventilación. Y otro dato importante es la humedad. Hay sistemas que tienen, la humedad tiene que estar entre 33 y 66%, y eso se puede regular con los modernos aires, los humedificadores, porque el gran problema era antiguamente que no tenían humedificadores. Entonces, era una sequedad que producían en la piel. Hay que utilizar esas funciones que tienen el aire acondicionado. Hay que sentarse y leer un poquito el manual. Yo la verdad que nunca lo utilicé, pero cuando hay mucha humedad, enfrían también y además te sacan la humedad del ambiente. Te sacan. Entonces, esos sistemas de humedificación y deshumidificación también pueden usarse. Y tiene que haber algo de humedad, pero no de manera tal que se generen hongos. Te llevo el departamento de neumonología del Hospital de Clínicas en este momento. Sí. A ver, primavera y otoño, cambio de estación, tienen mucho trabajo. Sí. Invierno, frío, las personas con enfermedades de base, las neumonías con gente de determinada edad, mayores, un clásico. Ahora, con la masificación de los aires acondicionados en buena parte de los hogares de los argentinos con estos cambios climáticos y altas temperaturas, el verano, que normalmente era de poco trabajo, ¿ha aumentado justamente? No solamente por el aire acondicionado. En general, tenemos siempre trabajo en neumonología, no para por diferentes cuestiones, pero por el aire también. Lo que pasa es que la mayoría son lesiones que no, en realidad, si uno tiene crisis de estornudo o es asmático, sí aumenta el riesgo de reaudización en los EPOC también y la gente se cuida mucho de las temperaturas extremas, pero bien usado con recomendaciones especiales es una buena herramienta. Sobre todo cuando no hay fiebre o no hay síntomas alarmantes, el paciente en realidad no debe concurrir. pero cuando se producen neumonías bacterianas o otro tipo de neumonías generadas por hongos en realidad sí debe concurrir y deben ser tratados por antibióticos. ¿Estamos bien con el aire acá? ¿La temperatura está bien o la bajamos un poquito? ¿Qué hacemos? Yo estoy bien. No sé a qué temperatura está pero está agradable. Está bien. La doctora está agradable. Bueno, vamos a ir con Juan Carlos Fernández que es delicadito con el tema justamente de las temperaturas bajas, los cambios de temperatura. Gracias a nada. Muchas gracias.